Cuerpo, mar, marea, piel impredecible Mi boca, orilla, espuma, cosquilleo e irresistible Arena, sal, estímulo, tentándome a ser navegante Aprendiz, trémulo, horizonte Es un cúmulo de presagios y posibles desenlaces Un clímax que nace y se deshace Es una revelación del fruto a la raíz Tú, para mí, solo un boceto Matiz Me dejas siempre así Con la boca en suspenso Con la mano entreabierta Esperando más Me busco a mí en ti Te dibujo en mi lienzo Dormida y descubierta Esperando más No puedo estar acá Tendría que irme Travesura Tu partida Luego de una mordida Desvestida Con mesura Un evento a la aventura Cada vez que debas dejas A medias Mi obra que es un alma en par Una mano por calentar Más de un pulmón para respirar Y una vida complementar Si te quisieras Si te quisieras hoy quedar Yo de ti solo tengo un matiz Yo de ti solo tengo un matiz Desvelada la piel Desgarrado el papel Todo entre tú y yo es un boceto Una vida sin ser pintor sin su pincel Paleta de colores incompletos Es como saber por el rosado en el cielo Que ha caído el sol Como no haber visto el mar Y escucharle en un caracol Cada vez que debas dejas A medias Mi obra que es un alma en par Una mano por calentar Más de un pulmón para respirar Y una vida complementar Si te quisieras hoy quedar Yo de ti solo tengo un matiz Yo de ti solo tengo un matiz Es como una vorágine de certidumbre Que sucumbe Es un trágico derrumbe De sueños cada vez que te vas Y me dejas pidiendo más Tú no imaginas lo que provocas Quedo agotado por tanto Especular y pendular Es andar en forma circular Un irregular palpitar Pecar en un altar rodante Una trampa elegante Una desesperante Espera por un instante Cualquiera que se hiciera Una eternidad Si quisieras tú Quedarte para completarte Y darte de mí el arte Que es un alma en par Es un alma en par Yo de ti solo tengo un matiz Yo de ti solo tengo un matiz Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.